muy buenas a todos chicas y estamos en un nuevo capítulo de rachatán clan y como prometí he recogido todas y cada uno de las plantas esas moradas que quería el maldito dragón y tenemos las 60 para conseguir ese robo espías muchas gracias si os interesa algunas plantas de estas están por el suelo pero hay otras que están por ejemplo arriba la antena o arriba aquí pero no os preocupéis porque cuando consigáis unas 30 o 40 de estas frutas que están por tierra y de repente mor os dirá que el dragón este podrá disparar bolas de fuego así que cuando pueda disparar esas bolas de fuego podréis alcanzar las frutas que están en las partes más altas ahí la antena o ahí arriba o por alguna piedra arriba si no os preocupéis vale porque las puedes conseguir todas y bueno ahora sí después de conseguir el robot de espía a ver que no sé si nos cuenta algo robot de espía o para el arma ver el robot de espía robot de espía vale ya tenemos otro plano para el arma agua que ganas de saber cuál es y bueno en el anterior capítulo chicos fuimos a algún planeta donde estaba la arena en el coliseo y me da rabia porque sólo pudimos llegar hasta la medalla de bronce así que solamente tenemos que esperar un poco más para conseguir que se desbloquee la medalla de plata y la de oro y bueno después de hablar con un pirata francés desbloqueamos dos planetas nuevos el shabali y también el blizzard prime que aquí hay que buscar piezas para el dimensionador y vale no sé qué planeta ir la verdad de aquí ya está todo conseguido tenemos estos dos planetas consiguiéndolo todo y nos falta este que aquí ya sabemos que los objetos que nos faltan los conseguiremos en la arena y bueno ahora vamos a continuar por ese planeta que es el que sigue y después iremos al otro que la verdad es que no sé cuál tengo que ir así que supongo que da igual a vale este planeta es opcional ya que este planeta es opcional vamos a este primero a ver lo que encontramos y después llegamos al planeta principal que ahí es donde está el fragmento este mineral para el dimensionador hay también el capítulo anterior nos comunicamos con ratchet que ahora mismo no me acuerdo dónde está míralos está aquí si yo supiera cómo construir un dimensionador o qué guapo que vayamos cambiando entre ratchet y river me gusta mucho vale pues entonces la misión opcional la haremos con él y con ratchet solamente tendremos que buscar partes del dimensionador y con riveta a lo mejor haremos otras cosas y bueno será por con que me cuenta señora repulsor de bajío a veces el mejor ataque es una buena defensa a esto activar una barrera o te puede ser muy importante a ver si es que tengo dinero para comprarme esta y esta pero es que tampoco me llama mucho la atención a mejor esta me la compro más adelante pero quiero ahorrar por si me vende armas mejores porque como estáis viendo porque como estáis viendo cada arma que me vende nueva vale mucho más así que supongo que esta valdrá unos 12.000 o 3.000 monedas así que mejor ahorrar y después ya compraremos las armas así que de un momento vamos a mejorar las que tenemos a nivel máximo vale esto que es un portal no puedo activar no creo no y a ver qué arma tenemos para mejorar este este el el arma de rayos un parece un planeta bastante seco es verdad aún no hemos visto un día aquí tenemos un robot de espía tres gritos de oro y seis piezas de armadura dios hombre pues no es grande es pequeño me gusta me gusta cuanto más pequeña mejor encontraremos los objetos y de rayita no tengo 59 madre mía una pregunta un poco rara gary o que aquí está es nada de la construcción de un dimensionador verdad rachet rachet gary soy gary tu reputación te precede tienes que ir a los archivos interdimensionales mi aprendiz te ayudará pero estáis en apuros como los hombres las explosiones iré a echar un ojo aún recuerdo lo que hay que hacer para parar una invasión así que es de aquí sirvió están buscando a un lombax y precisamente por eso sabía que vendrías una suerte rachet bueno bueno no sabía que era de ese planeta el día de este yo pensaba que estaba atrapado en el mundo de las dimensiones porque con este día nos lo encontramos en las dimensiones cuando estaban estropeadas y las arreglamos con un clank al otro lado de la ciudad deben de ser los archivos un bot tirador que vuela no fastidies que está haciendo a la vez dispara dispara a ver yo también te disparo ¿vale? oh nivel 3 adiós alarma ahora así no molestarás a esas pobres criaturas porque la voy a matar yo madre mía me encanta o sea cual es que en el capital antes de que conseguimos un gitón de oro que me marcaba el daño de las armas eso me encanta ¿eh? creo que es el mejor gitón que hemos encontrado ¿y esto? oh oh que con eso puedo saltar uy perdón 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 señor perdón uy tú también ay que pillines vale así que las setas me sirven como trampolina ahí el electrocote el electrocote y esto también ah que es un nido hostia que podemos farmear un montón eh las armas de nivel me da pena destruir el nido eh venga lo destruiré chicos y ya farmearé yo el nivel de las armas un poco por la cámara ¿vale? que duro estaba el nido y la nave que me ha dado muy poca cosa ¿no? a ver esto salto ah no salto vaya adiós wow 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 a ver algún secreto no me aguanto ¿no? uy estos focos ¿para qué están aquí? la verdad es que echaba de menos jugar con rachas ¿eh? llevamos mucho tiempo jugando con con rivet uy hay otro nido ¿eh? cuidado y tú te vienes conmigo tenemos 60 hereditarios uh a mí no me va a ver la boca ¿eh? adquiroso a ver con mucho cuidado a ver aquí y aquí está el trampolín uh me encanta esto mmm parece un planeta bastante deshabitado parece un pueblo fantasma esto ¿eh? uy ahí hay alguien creo creo que sí bueno ahí iremos eh a ver uh es un planeta de carreras oh me encantaría uy que te he visto vamos ¿te ha dicho? que soy un me me ¿qué? ¿me ha dicho? me he enterado oh ya cuidado cuidado lo que he hecho de menos en el racheta del clan eh es es un francotirador ¿eh? lo he hecho de menos a lo mejor me lo ponen más adelante pero lo he hecho de menos ahí ahí corre hola ¿eh? ah que hay casas hay casas tenemos ya hostia escucha un ruido aquí que susto ¿vale? ay a ti también venga te doy a dar un momentito ¿eh? a ver arreglado esto es terapia hostia esto está rotando cuidado hombre uh rayita nio vamos vamos uy mordo a ver estos son tratamientos con electroshocks hombre uy he pasado uy se da ahí ay 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 otro otro cuidado ahí me encanta ay no no me encanta el ruido que hacen ay no 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 tengo uy se ha caído pobrecito yo te ayudo al compañero a ver uy ¿dónde está? uy adiós ¿cómo? pues toma a esta hombre a ver toma ya uy me ha dado vamos no ¿cómo esquivan eh? que ratas uy vamos no ¿la ha esquivado? ahí está adiós ahora no esquivas esto vamos ¿cuántos hay aquí? de estos ojo no se acaban nunca estos uy me he feado ¿bordo? ¿bordo? ah no está vivo yo santo uy ¿qué pasa que pasa ¿qué pasa? oh sí ah ya está esta era la famosa invasión vaya pensaba que serían muchos más pero bueno mucho mejor más raídanos para mí a ver me he dejado algo más raídanos ahora lo cogemos uy aquí hay bastantes objetivos uy pensaba que podía entrar yo creo que en el centro de la ciudad de ahí habrá un bicho más tocho que sí lo sé lo sé los archivos los archivos los archivos lo sé pero déjame investigar un poco Ratchet hombre vamos a marcar el raídanio ah aquí está aquí arriba qué fácil uy una fuente uy hay agua potable ¿qué pasa? ah vale la saluda vale esto para mí wow ¿qué pasa? ¿qué pasa? está muy muy chula gráficamente la ciudad está muy chula ¿dónde está? a ver reina ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está uy ¿cómo se voy ahí? ¿cómo llevo yo aquí? a lo mejor con esto puedo a ver a ver apuntamos no no jopetas toma roto me cago en todo madre mía cómo lo hemos conseguido me cago en todo vale y por aquí estaba el objetivo a ver ¿aquí qué hay? objetivo ah vale ¿y esta? ¿ahí aquí? a ver correo correo ¡oh! ¡hostia! ¡no! ¡ay! ¡ay! ¡hostia! ¿tú quién eres? es una abeja ¿tú quién eres? perdona es que me resultas muy familiar me llamo ¿estoy buscando creo que era la aprendiz de Gery necesito fabricar un dimensionador oh cielos no sé si podría ayudarte ya que mis archivos están huyendo ¡ah! ¡qué bien! ¡ay! ¡ay! que se van ¿cómo podría recuperarlos? ¡ah! tú eres la aprendiz a lo mejor a lo mejor podríamos unir fuerzas yo no soy muy buena compañera no digas eso hombre haremos esto si las cosas van mal que lo dudo cada uno se irá por su lado sin hacer preguntas equipo venga hombre es que sí ¡ay! qué bonito por ahora por ahora ¡ah! no hemos reemplazado a ¡oh! ¡ay! ¡ay! con estas botas aerodeslizantes podremos atravesar la meseta en un perquete madre mía nuevas botas hemos reemplazado a clan pobrecito clan siempre estarás en mi corazón bueno 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 qué guapo bueno 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 qué son estas botas tan espectaculares y a ver ¿esto qué es el objetivo este? aquí hay algo ¡uh! ¿aquí? sí es aquí ¿esto? ¿por qué me marca aquí la entrada? a ver objetivo supongo que esto será para después de este objetivo así que porque no hay nada no hay nada en esta puerta a lo mejor será lo de Gery puede ser venga lo desmarco vamos vámonos qué guapo las botas estas me encantan ¡uh! ¡uh! ¡ah! mira con él no puedo utilizar las las hélices como clan ¡ah! mira al saltar tampoco puedo no, no no me deja vamos 3-1 y venga ¡uh! 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 ¡ay! 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 que no llego no llego no llego no llego ¡no! bueno, bueno, bueno estoy llegando estoy llegando estoy llegando ¡uh! pensaba que me mataba ¿eh? madre mía ¡ah! vale, vale esto es para esquivar ¡ah! no, no en las proximidades el templo de la montaña el del bosque primicenio y el del irmo vale esto es para hacer un turbo bueno, 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 bueno las mejores botas de todas ¿eh? y a ver espero que este no me pise ¡eh! ¡corre, corre! que me pisa que me pisa vale, hay que ir a los templos que solamente salen estas cosas digo yo sí, vale a ver hay que ir a este templo vale a alejar hostia, hay unos cuantos este, este, este y este dios, hay unos cuantos ¿eh? bueno, este primero ¡uy! ¡ay, madre mía! ¡qué gusto! ¡ay, no fastidies! ¡ah! ¿cómo rompí esto? ¡ah! vale, vale ¿vamos? ¡vamos! ¡vamos! ¿ya está? ¡sí! ¡te se ha activado! ¡madre mía! que crack estas botas me encantan ¡vamos! ¡wow! ¡no! ¡enemigos! hostia ¡ay, ay, ay, ay! ¡ah! ¡barbaras, que no! hostia, les he reventado todos ¡no! ¡qué trampa! ¡cuantos más, mejor, eh! así así mierda subir antes de nivel ¿qué ha dicho? no me he enterado y su nombre es un poco muy largo ¿eh? su nombre vale, a ver templo, 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 templo vamos primero a este y aquí estamos qué guapo este planeta me encanta y las botadas la leche ¡vamos! a ver si no paso la primera hostia, perdón ¡vamos! ¡uy! qué bueno ¡qué guapo, ¿no? saltamos espera, 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 espera algo por ahí porque aquí hay una isla ¿eh? ¡uh! y hay cosas, hay cosas ¡eh! ¡uy! hostia, me caigo va a ver tres, dos, uno ahora ¡uy! llego, 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 llego ha llegado ¡uy! ¡uf! casi me caigo ¡uy! aquí hay algo, ¿eh? ¡uy! ¿qué es con esta islita? ¡uy! ya sabía yo ¡es rey, tranquilo! ven pa' acá a ver, ¿saltamos? ¡uh! ¡uy! casi me caigo ¿algo más? no, vale a ver ¿eh? ¿pero por qué no usa las botas? no entiendo ahora, ahora, ahora ¡uh! ¡uh! has encontrado a mi aprendiz buen trabajo, chicos estáis listos para entrar en el templo de la montaña ¿pero cómo ha llegado aquí este? vamos a... bueno, estáis listos a nivel emocional pero aún tenéis que sortear el intrincado sistema de defensa del templo o como nosotros lo llamamos las atroces pruebas de la ruina lo de la ruina no suena bien estoy seguro de que lo conseguiréis mucha suerte ¿tengo que subir la montaña? ¿estamos locos o qué? venga va, por ti lo que sea Gary eh... wow ah, se va por ahí, ¿eh? o por aquí, a ver ¿qué es esto? mmm espera, espera, espera ¿y eso entonces? espera, 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 espera me tomo mentir ¿y eso entonces qué es? a ver ¿aquí esconderá un quitón de oro? o yo algo ¿a ver? ¿vamos? Ratchet, date prisa se nos acaba el tiempo ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé ah, mira, mira eso está qué guapo y a ver qué es donde estoy ¡quita, quita, 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 quita ahí está ¿hemos subido a la montaña? como que rápido pensaba que estaba el secundario pero no sé por el principal qué asco es un lombax un momento eso es un altar lombax sí rompe el altar para hacerte con la lomba esfera pues ya está roto pero qué narices es eso ¿qué es esto? ¿una de dos? vale, has encontrado una misteriosa lomba esfera estos artefactos contienen grabaciones del pasado ¡oh! en Zavali hay alguien que te recompensará generosamente por reunirlas ¡oh! Gary a lo mejor a ver he tenido una reunión un tanto extraña esta mañana Caden me ha comentado que al consejo le ha gustado mi trabajo en Zavali así que quieren que lo expanda cartografiando todas las dimensiones existentes y puede que sea imposible a ver, tampoco hay muchas de estas esferas, ¿eh? así que las podemos encontrar todas no, las encontraremos todas, chicos ¡todas! os los prometo ¿algo más por aquí que me he dejado, no? vale, yo creo que estas esferas serán para Gary a ver, vamos a consultarla ¿sí, lo sé? soy la aprendiz de Gary ya, ah, vale a ver, Gary tú me da... bueno, solo las esferas que hay de... ah, no, tú no ay, perdón ¿y quién será el de las esferas? pensaba que era él bueno, ya lo averiguaremos está en este planeta vale, con cuidado a ver, activamos esto vamos vamos ¡wow! qué guapo esto está guapísimo ya está a ver, ya hemos llegado ya estamos el siguiente altar está ahí delante ja, pero espera, espera, espera que hay que esconder más cosas un peluche he encontrado a ver, los peluches no tengo ni idea para qué sirven, ¿eh? pero bueno, yo los cojo todos por si acaso bueno, solamente serán para un trofeo a ver, aquí algo más uuuh, no, no mira, chicos segunda carrera vamos a ser 3, 2, 1 a ver, vamos ahora vamos uuuh, saltamos uuuh, 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 uuuh que guapo, ¿eh? me encantan estas botas uuuh, a todos as manía no estaríamos grabando nosotros la película de Fast and Furious 9 uuuh, que bien se ve aquí, ¿no? a ver ay, me dejaba rayita y me cago un todo donde lo cogemos hoy hola a mí está la madre y va a juntar a todos juntar o juntar o juntar a 2 está vivo y está perfecto los max aquí podré obtener información sobre el pasado de mis familiares que un grupo a ver toma mi gracias y como un chico y como un chico y un cuidado como así es vamos y hemos llegado son el sistema de defensa del templo imagino que las diseñaría a alguien seguro seguro sería que pinta aquí algo que raro que no haya nada y aquí a ver esta isla es tan pequeña que debería haber más cosas pero no da igual vamos última vamos a que ahí tengo el tiempo me acabo de dar cuenta ahora no está faltando o cuidado 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 se bajó más pequeña cuidado no me he hecho como chica mucho que me he hecho como chica no 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 me he visto a tarde el visto donde soy me mata 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 al visto tarde que lástima no 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 nada me ha hecho cosas así vamos cuidado con el tiempo ahí que hay que ir bien en los raíles hay que apuntar bien vamos vamos a pasar a pasar imágenes de los pajaros vamos corre no estamos supongo que si te quedas sin tiempo supongo vamos wow wow a 10 segundos que cracks, que cracks uy esto muy grande 3, 2, 1 ya está que acaba de acabar wow mi premio, gracias uy más premio aquí un pájaro wow esto será para volver con cuidado, con cuidado no quiero tocar esto aún vale pues hemos llegado hasta arriba de la montaña, dios que es esto que es esta máquina tan enorme no, más robots vale aquí niebla no veo nada vale, a ver estos serán enemigos supongo, vamos estos son enormes adiós uno menos vamos ahí está adiós ahí está, júntate júntate con el otro vamos adiós no, bueno quieres rayos de la muerte pues toma rayos de la muerte ya los veo los monjes ¿dónde? por ahora estarán a salvo tras el campo de fuerza será mejor que me ocupe de los tiradores por favor llévame hasta el terminal para liberar a los demás ah, que están ahí en la, en la en el cubo ese a ver, espera, espera primero esto aquí estoy hielo que guapo vale pues chicos a liberar a los a los monjes a lo mejor ellos me cuentan algo de los lombags ya estoy aquí señores venga Glitch ayúdame por favor cuánto tiempo sin usarla ahí está venga a derrotar a los virus hostia aquí hay muchos a ver lo que necesito es eliminar las vainas para acabar con la infección y liberar a los chicos para Ratchet y eso no es problema todo vale Glitch ese me gusta uy que lo haces no fastidies adiós que los virus me disparan ahora me cago en todo eh porque no se rompe oh que rata que rata ah esto ya 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 que rata la energía de ese super estúpido virus uuuh este estúpido virus uy cuida 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 no no me ha quitado 15 de daño con solo morder con solo morder me lo está sacando ella no vamos energía energía ocurre aquí vamos aquí vamos y no se rompe porque a lo mejor esto es de otro aquí no que activado activado algo creo no se de que pero activado ay a ver a por aquí no se de lo que hago por aquí ah vale habéis activado esta por si me he matado adiós pequeños wow adiós 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 ah mira esto creo que se logran por mi la vida no ahí está adiós uy no ya está aquí corre 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 vamos vamos adiós uy cuantos bichos cuantos bichos quita 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 me quedan tres me quedan tres ay ay vale mejor por aquí mejor por aquí ay pero salta salta no no hostia adiós la energía la energía la energía donde está apartada donde está donde está donde está quita 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 me falta una energía que no la veo a ver esa está ahí ah vale la veo la veo está encima está encima aparta tu mano de ahí asqueroso no puedo por aquí aquí wow con cuidado con cuidado 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 esas manos vamos aquí vamos ya está ya está ahí está uno menos me quedan dos los miros yo por si acaso disparo disparo y después pregunto ahora sigues por aquí por aquí uff aquí estoy tocando no lo sabía vale cuidado me encanta el sonido que hace rebota al andar por ah por aquí me he liado por aquí venga corre tú puedes yo confío en ti wow vale vale esas manos esas manos fuera vale hay que seguir sin tocar sin tocar ya está está y derrota los virus todos no sí ahí está al final lo mío no va a ser cuestión de suerte esto se me da de lujo así bien dicho hombre pues ya está liberado los monjes me gusta porque el glitch entera de todo es un placer volver a verte hermana kt7461 las tropas de nefarius han encontrado los otros templos quién sabe le diremos al hermano que eric que no sabéis buena suerte ¿por dónde vais? ay 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 que me los han secuestrado los monjes pobrecitos ay pobre tú me los han secuestrado espero que estén bien ¿eh? un templo menos solo quedan dos sé que los monjes intentan ser fuertes y resistir pero no conocen la crueldad del emperador no les pasará nada estamos aquí parece que este cable lleva de vuelta al yermo supongo que los monjes vivirán en en el mundo de dimensiones supongo como Gary bueno que está aquí en verdad me gusta marisol no 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 marisol no va súper rápido con las botas ¿qué es esto? pilares parecen distintos al resto pero no sé muy bien qué hacer oh toma ya ¿y cómo has acabado siendo la aprendiz de Gary? es una larga historia tuve suerte de que Gary viera potencial en mi toma ya no te pareces no te pareces a los otros monjes que hay por aquí oh no fastidies ¿otra? no sufras por lo general yo siempre soy el más bajito del lugar salvo cuando está mi mejor amigo toma ya hemos encontrado otro pedestal no me digáis que están aquí todos los pedestales de Lombax ¿y esto? ¿es bueno o malo? ah no puedo matarla supongo wow 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 ¿qué es esto? ¿ahora? otro interruptor ¿vamos? ¿vamos? ah mira que hay otra barrera aparta bicho no un montón no le he dado espero que no vaya por tiempo porque si no le he cagado a ver vale uno que aparte bicho que aparte es madre siempre me dio los bichos ¿otro? ahí está el otro vamos y aquí está el otro falta otro a ver va por tiempo siempre me cubre las espaldas llueva o nieve ¿y dónde está? ayudándome a detener a Nefarious pero tuvimos que separarnos ¿cuánto lo sientes? ahora ahora sí madre mía con los interruptores maldito bicho que estaba en medio asqueroso y tres de golpe que asco de bicho y a ver oh puedo ir por el agua que guapo esto oh ¿ah que hay algo? eh aún no hemos encontrado ni un titón de oro y hay en teoría tres me tendré que recorrer este mundo para conseguirlos oh esto es sospechoso muy sospechoso oh ey 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 uy 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 esa nave es esa nave cuidao ay 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 esa nave es muy sospechesa uy aquí ahí hay un titón de oro vamos saltamos no me he engañado me he engañado me he engañado nada de postia hola pensaba que me moriría de aquí pero no vale donde estoy que es esto hoy una dimensión mira al final me ha abriendo bien que hay aquí para ver algo más por aquí es que se esconda porque eso estaba aquí donde más encontrado antes ayer y no o la nave no me acuerdo sospechoso esto vamos a la dimensión hoy porque ahí tenemos una pieza de armadura y otro otro pedestal en esa dimensión no es doctor nefarious vale así que estos pilares indican los altares de los bombas bueno pues ya tenemos tres que es fácil bueno pues a mejor mi teoría de que todos los altares están aquí puede ser cierta y me los marcan los pedestales un gritón ahora vamos a la vamos bueno tampoco es que parezca tan imposible vamos a ir me gusta me gusta este no no puedes parar no me he puesto nerviosa vamos a ver qué te parece yo sé de tu amigo y ya llegaremos a lo de mejores no creo que sea buena idea por qué porque hombre el robot es muy negativo hostia madre mía madre mía madre mía casi me caigo y bueno primera pieza de armadura a ver si está guapa uy la de pirata la quiero conseguir vamos qué es esto capitán estar qué es esto qué es esta armadura tan fea parezca una rana había franja rana qué cosa más fea hemos encontrado vale y el gritón de oro el gritón de oro estaba aquí lo marcamos dónde estás uy está aquí pues a ver si encontramos nosotros cristales ah que estaba aquí ah mía no tiene eso ay vamos no se escapará no se escapará no se escapará no se escapará vamos ven aquí aquí los anaves maldita sea supongo que tengo que subir a eso rosa no 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 ay no ahí está wow le he enganchado cómo te he enganchado dios wow madre mía ha costado este a ver este que me da a ver pack de música desbloquea más canciones para la gramola delgarito de horki ah vale vale qué guapo este gritón persiguiéndole me ha gustado vale mira aquí está el templo vamos este planeta me está gustando muchísimo tiene poca cosa así de de habitantes y animales pero me gusta el templo del bosque primigenio el emperador no tiene respeto por nada le daremos una lección oh si hombre lo voy a ver ahora oh no se acabó wow no he fallado oh no le he dado como le he dado muerto muerto a ver si desde aquí llego vamos vamos tocado tocado y unido vale a ver oh hay más oh mira todo esto de rupia dios me estoy borrando eh dinero esto me vendrá genial para las armas nuevas a ver esto y esto es muy sospechoso que es todo esto bueno ya lo probaremos primero los robots wow wow un titán de nefarios donde está hostia ha vuelto wow muérete toma nivel 4 y munición al máximo toma toma no veo nada y derrotado el titán de nefarios muchas gracias señor titán adiós los monjes están atrapados rachet necesito el terminal para liberar a mis hermanos mira un momento que hay que coger todo esto uh a ver a ver que más cosas uh ah vale esto era para ir a algún sitio a otro poca cosa esconde este templo eh vale esto vale primero esto munición que se me está acabando a ver gracias y esto también hola monjetos cuanto tiempo el sistema es bastante antiguo y complejo tardaré un rato en desactivar el campo de fuerza se está rompiendo por atrás Kate no una nave enemiga yo me encargo de estos buah vamos la nave la nave la nave muérete nave vamos que no salgo ay no salgo no salgo hostia que no salgo que no salgo ay 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 vamos como hostia que es eso que es eso que es eso que es esa cosa se morre vamos quien quiere morir oh adiós 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 es la vida de mis compañeros y la han tocado vamos no vamos 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 no 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 mi vida mi vida mi vida no ay 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 a él no eh vamos vamos no tengo balas ¡No, no, no, no! ¡Bluce! ¡Vamos! ¿Muerto? ¡Mira, mira, por favor! ¡Gracias! ¿No pastéis otro? ¡Vamos! ¿Otro? Vale, está bien Sí, vale, vale Granadas Ahí, hay munición Vale, ¿qué he cogido? ¡Oh, el rey de la muerte! ¡Uh! ¡Ah, ahora en la nave! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡No, me he dado! ¡Vamos! ¡No, jopetas! ¡No! ¡Toma, me he dado! ¡Va, están llamas, están llamas! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Jopetas! ¡Uy, ahora tengo casi balas! ¡Vamos! ¡Uy, no te vayas! ¿Qué he cogido de balas? ¡Esto, no! ¡Esto! ¡Venga, ahí, ahora! ¡Vamos! ¡Que te mueras! ¡Lasquerosa! Mi robot me voy a proteger hasta mi muerte ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso, pero, eh! ¡Todo bien! ¡Qué hita! ¡He desactivado el campo de fuerza! ¡Uy, bueno, maldó! ¡Uy, mira! ¡Ay, aquí había balas! ¡Me cago en todo! ¡Segundos monjes rescatados! ¡Qué guapo esto! ¡Nos habéis salvado, hermana y Ratchet! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Solo queda un templo! ¡Adiós! ¡A ver, venga, unos rayitos! ¡Solo queda uno, chicos! ¡Venga! ¡Guau, qué guapo de los monjes! ¡Lo que tendré que ir a visitar a la señora Hurcon para comprar! ¡Pero es que me da una pereja volver aquí, la verdad! ¿Eso qué es? ¡Eh! ¡El legado de los Lombax! ¡Hostia, hay que ir aquí, eh! ¡Uh! ¡Hay que ir a ver mi legado, eh! ¡Ah! ¡A lo mejor, más altares! ¡Uy! 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 ¿Por qué, hombre? ¡Eso, eso! ¡Uy! ¿Por qué tan negativo, el favor de este? A mí me está cayendo muy bien, eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eso! ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No le hago ningún bien a la gente ¿Qué dices? A mí me ayudan Las apariencias ¡Oh! ¡Ay! Aquí hay otro altar ¡Oh! ¡Quita! A mí esta boca no me la abra, eh! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Y hasta otro altar! ¡Madre mía! ¡Cómo nos encontramos, eh! ¡Y cuarta! ¿Cuarta esfera? ¡Cuatro de doce! ¡Madre mía! No, las encontraremos todas hoy, eh, chicos Eso, pero... ¡Guau! Es que me estoy dejando tantas cosas sin ver Y solamente las cosas que no estoy visitando el mapa Ahí está lo importante ¡Oh! ¡Ah, mira! Esto es para activar un portal Vale, a ver, ¿dónde están? ¡Uh! ¡Más lejos aún! ¡Ah, vale! ¡Aquí, aquí, aquí, ahí! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Ey, ey, ey! ¡Jupita! ¿Más cosas ahí? ¡Ah, mira! Vale, este es el otro templo Vale, vale, vale Mira, esto es para después Vale, eh A ver si esto lo hago bien en la primera ¡Vamos! ¡Corre! ¡Uh! ¡Qué guapos las flechas! ¡Me ayudan! ¡Vamos! 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 ¡La flecha, la flecha, la flecha! Dime que esto lo he hecho bien, por favor, eh ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Abierto! ¡Toma ya! ¡Uh! ¡Guitón de oro! ¡Toma ya! ¡Uy, gracias! Pensaba que este portal me llevaría al principio con las señoras burcones pero no ¡Ah, lástima, eh! A ver Estamos más cerca del templo ahora, creo A ver, ¿este qué es? Eh, vale Más packs para el modo foto Otro interruptor Madre mía, no paramos ¡Eh, no! ¡No, no, no, no! Pensaba que podía volver Me ha liado, eh Vale Eh, sin interruptor primero Madre mía, hay mil cosas que hay en este planeta, eh Mil cosas ¿Qué te he visto? Vamos Vamos Dos Y el tercero corre, corre, corre ¡Ajá! ¡Abierto! ¡Otro! Madre mía, otro altar ¡Perfecto! ¡Uh! Nos quedan cinco altars, eh Después ya los leeremos todos los mensajes Y creo que por aquí Había otro Otro portal De estos A ver Eh Vale, he bajado de ahí Y la otra cosa Que he visto Es Por aquí A ver ¡Ay, ay! ¡Muy! Y yo En verdad yo quiero subir A esa cosa, eh Que solamente se podrá subir ¡Eh! ¡Uy esto! Por aquí Hay que crear un altar, eh A ver ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Otro altar Otro altar Otro altar ¡Ah, vale, vale! Le pillo, le pillo Le pillo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! Vale, a ver si esto me salvo Y otra cosa ahí ¡Júpeto! Y ahí hay más rey ¿Ahí justo? A ver esto Toma ya ¡Uy! Y Júpita Más cositas ahí Me como en todo Vale, esto será Vale, esto es el templo Vale, vale, vale El templo después Primero Es el altar Esta A ver Vamos A ver si esto me sale bien A la primera ¡Vaamooos! ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en todo ¡Uh! ¡Ay, perdón, pida la pierna! ¡Vamos! ¡No! ¡Júpitas! Hay que apurar más el... ¡Salto! ¡Toma! He conseguido ¡Woohoo! Tenemos seis longback esferas ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bien, 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 bien ¡Uh! Y aquí habrá otro, supongo ¿Cómo se voy a esta cosa? ¿Habrá a lo mejor por aquí? A ver No puedo, vaya por Dios A ver, otro altar ¡Dios, qué viciadas son los altares, eh? ¡Oh! ¡Aquí hay otro altar! ¡Hombre! ¡Señorita Hurcon! Espera, bueno, primero esto ¡Ahí está uno de los archivistas! ¡Otro altar! ¡Me cago en todo! ¡Siete, chicos! ¡Siete, siete! ¡Venga, venga! ¡Los encontraremos todos! ¡Gracias! ¡Nos faltan cinco, eh! Pero primero ella ¡Uy, espera, espera, espera! A ver Algo por aquí, no ¡Venga! ¿Qué se conoce, señor Hurcon? Es que nadie va a pensar en los escudos Los escudos son un muermo Es un hecho irrefutable Pero, ¿y si un escudo fuera capaz de disparar también? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Verdad? Te presento el repulsor de vacío Aprieta el gatillo un poco para cubrirlo Aprieta el abertodo para disparar una raza más Y a corta distancia de lo más placentera ¡Siii! Eso es lo malo Que te tienes que acercar para disparar ¿Y esto qué es? Cubitera Para bajar los humos a tus amigos ¡Pfff! ¡Jupitas, chicos! Ya este me cuesta 17.000 Ya he subido 7.500 más Pero, jupitas Ahora me... ¡Pfff! ¡Jupitas! No sé qué comprarme, chicos No sé qué comprarme Sí, la verdad es que tengo muchas, muchas, muchas cosas ¿Qué te cuesta, señora? ¡Hola, cocodela! ¿Ah, sí? Nos une nuestro afán de conocimiento ¿Ah, sí? Es alta, ¿verdad? El altar que los lombax construyeron hace eones Alberga una lombasfera llena de saber ancestral No sé, la he cogido No sé, la he cogido Solo un lombax puede desvelar sus secretos Si me traes tres lombasferas Este pasote de armadura que he encontrado puede ser tuya ¿Un altar lombax? Te traigo siete ¿No se cuenta conmigo? ¡Radical! Una cosa más Los altares no se abrirán si detectan malas vibraciones Así que si las hay Tendrás que despejar el ambiente Sí, ya está Sí, es justo el altar de antes que había enemigos Y no se abría ¡Uy! Te traigo siete Uno, tres Siete Pa' ti todas Si me traes cuatro lombasferas más Te regalaré una coraza a juego con esas grebas Equipo de páramo ¡Ah, me los ha marcado! ¡Qué crack el tío! Toma, pa' ti Sí, sí Pa' ti todas ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Y si traigo todas? El casco A ver, el casco me da igual Porque a mí casco Yo no quiero ponerle casco a Ratchet ni a River Porque me gusta verles la Jopetas, la cabeza A ver, a ver, la armadura nueva Del páramo Bueno, 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 bueno Increíble A ver, el torso ¡Qué guapo está, eh! Y la X esta me gusta mucho ¡Qué guapo! Muchas gracias, señor A ver, los altares ¿Dónde están? Ah, vale, me falta este Este Este, este Bueno, bueno, bueno Hay que ir, eh Pero primero a salvar a los monjes Después ya iremos a por los templos Ah, vale, era esta, ¿no? Sí, sí Ya voy Vamos ¡Woo! ¡Qué guapo este traje! Queda genial, ¿eh? Con las botas ¡Woohoo! ¡Woo! Que puedo saltar así ¡Ole, pirota! ¡Woohoo! A ver, tengo Ay, no le he comprado munición Ah, bueno Tengo, yo me lo que tengo suficiente ¡Hay que salvar al resto! Y haremos eso Usted ha sido tocha, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Ufia! ¡Ey! ¡Quita de aquí, bicho! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Pues tú, ¿dónde sales? ¡No tengo! ¡Vamos! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¡Oye, oye, oye! ¿No puede saltar yo? ¿Vamos a ver aquí? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Un poco más! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Al menos los monjes están a salvo tras el scud! ¡Por ahora! ¡Vamos! ¡Bordos! ¡Ja! ¡Ya está! ¡Ah, no! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ah, jopeta! ¿Alguien que más? ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Uy! ¿Tú también? ¡Venga, tú también! ¡Se comienza deseando! ¡No, no! ¡Por atrás! ¡Porto el cuerpo! ¡Aparta! ¡Vamos! ¡Pero esta! ¡Lo sé! ¡Uy! ¡Está vivo! ¡Eh! ¡Ay! ¡Oh, jopitas! ¡Que hay más! ¡No fastidies! ¡No, lo tengo! ¡No! ¡Acércate, acércate! ¡Ahí está! ¡Esté fallado! ¡Ay! ¡Jopitas! ¡Ahora, ahora! ¡Me lo hago en todo! ¡Eh! ¡Oh, a los dos! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué débiles son estas naves, ¿no? ¡A todas las tropas de Nepalos! ¡Gracias, Rache! ¡De nada, hombre! ¡Ven a ayudar! ¡Y repartir leña entre sus soldados! ¡Rache! ¡El terminal! ¡Tengo que acceder a él! ¡Pero, espera! ¡La munición por si ac... ¡Ay! ¡No, no! ¡Ah, vale! ¡No mal! ¿Qué está esta? ¡Munición por si acaso me atacan! ¡Jopitas! ¿En serio? ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y ya está, ¿no? ¡No hay más munición! ¡Una caja! ¡Bueno, vamos! ¡Uy, ey, 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 ey! ¡Mira, por si acaso! ¡Y a ver, moques! ¡Sois a perra! ¡Ahora! ¡Sois libres! ¡Wow! ¡Ya está, venga! ¿Los últimos moques, eh? A ver qué pasa ahora. ¡Me alegro de que estéis a salvo! ¡Pero necesitamos vuestra ayuda para ir a los archivos! ¡Ah, sí! ¡Volvamos a Zenobia! ¡Os pondremos en marcha por todo lo alto! ¿Y yo qué? ¡Ay, mira! ¡Aquí está! ¡Ay, muchas gracias, monjes! ¡Qué guapo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Necesitamos ayuda para llegar a los archivos? ¡Es urgente! ¡Pues claro! ¡Hermanos! ¡Es hora de poner en marcha las ruedas dimensionales! ¡Ah, qué sale aquí! ¡Oh! ¡Entrar en los archivos es un salto de fe, Ratchet! ¡Yo que tú cogería carrerilla! ¡Qué guapo! ¡Y ya os controla las dimensiones! ¡Buah, yo también quiero ese poder, eh! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, monjes! ¡Y Gediouk! ¡Muchas gracias! ¡A lo mejor subiremos a Robotes el Gigante, eh! ¡Lo sé! ¡Guau, qué guapo está esto! ¡Qué guapo este poder que tienen, eh! ¿Dónde estoy? ¡Ay, yo quiero investigar esto! ¡Departido! ¡Muchas guay! ¡Muchas guay! ¡Cuidra con la pobre robot! ¡Vamos! ¡Salto de fe! ¡O sea, no llego, eh! ¡Vaaaa! ¡No llego! ¡No! 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 ¡No llego! ¡No! ¡No he llegado! ¡A ver, a ver, apunto! ¡Puedo! ¡No he llegado! ¡Dios, rabia! ¡Vamos! ¡Ahora sí, eh! ¡No sé si tengo de saltar en el tiempo o no, eh! ¡No sé seguro! ¡A ver, está claro que esto será muy, muy justo, eh! ¡Vamos! ¡Van, chicos! ¡Ahora sí, eh! ¡Vamos! ¡Y salto ahora! ¡Vale, vale, vale! ¡Con cuidado! ¡Más o menos! ¡No, es que no llego, no llego, no llego, no llego! ¡No! ¡No llego! ¡Y hago el salto ese, eh! ¡Ah, no! ¡Solo puedo llegar hasta ahí! Bueno, vamos a buscar los templos y después intentaré saltar otra vez porque no puedo, no puedo saltar. ¡No me deja! ¡Vale, nos quedan pocas esferas, eh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Oh, seré yo que no sé saltar solamente! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Deletado! ¡Y el otro! ¡Ahí está! ¡Qué fácil! ¡Oh, eh! ¡No me queda uno! ¡No tendré esa lomba espera si no elimino a los enemigos! ¡Este planeta solo puede saquearlo el emperador! ¡Ey, yey, 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 yey! ¡¿Por dónde sale?! ¡Ay, yo, yo! ¡No tenemos otro! ¡Eh, yey, yey! ¡Vamos! ¡A los dos! ¡Vamos! ¡Me he retao! ¡Me he retao! ¡Sí! ¡Y ya está! ¡Aquí está mi lomba espera! ¡El dibujo es muy raro, eh! ¡Es como si fuera diabólico de Slombax! ¡Por el dibujo del altar! ¡Oh, qué es esto! ¡Sí, lo escucharé después, cuando consigamos la última! ¡Uy, munición! ¡Vamos! ¡Nos quedan ya! ¡Nos quedan dos, ¿no? ¡Creo! ¡Ah, por esta! ¡De paso, desbloqueo la isla! ¡Por seguir más gitones de oro! ¡Que creo que me faltan dos! ¡Wow! ¡Wow! ¡No, fastidies! ¡No! ¡No te me escaparás! ¡No te me escaparás! ¡No te me escaparás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Eh, yey, 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 que así te me escaparás, casi! ¡Maldita portal, adquirosa, eh! ¡Me quedan un duda, cómo se quería escapar! ¡Ah, por esta! ¡Va, es mucho más fácil cuando no sé dónde están, eh! Pues menos mal que me las he indicado, este no estaría aquí medio año ahí buscándolas, vamos! ¿Y aquí dónde está? Porque yo aquí no la he visto. ¡Ah, aquí dentro de la cueva! ¡Lo sé! ¡Vamos! ¡Ah, los nidos! ¡Vamos! ¡Eh, está yo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ah, eh! ¡Pues dónde sales! ¡Ah, la tengo mejorada a nivel 5, esta! ¡No fue a estudiar! ¡Uh! ¡No, no tengo, no tengo! ¡Oh, no tengo malas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A mí no me guardas, eh! ¿Ya está? ¡Sí, ya está, chicos! ¡Conseguí nada, Lombas Ferax! Lombas Ferax, ¿cómo se llame? ¡Me faltan dos! Esta, 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 por aquí Dios, que mirad todo lo que falta por descubrir el mapa, eh Voy súper lento Gracias Vamos a acercarnos aquí con la señora Zurkon y a mejorar La tienda de la señorita Zurkon es sinónimo de calidad Eh, no, eh, pistola, no, yo quiero... Aquí, esta No, espera Eh, sí Vale, bueno, chicos Mejorada a nivel 5, Dios Y la siguiente Esta, esta, eh Y, buh, no, no Esta, esta, buh La creo mejora a tope, eh Vale, cuando compremos más armas Cambiaremos los atajos por las armas nuevas Y las subiremos a nivel 5, ¿vale? El portal... Ahí arriba, venga Y, a ver, pensaba que me daría algo más toche Por conseguir las Lombas Feras Pero es que un arma ahora Bueno, no está mal Pero podría ser mejor Wow Ahí arriba Ah, bueno, aquí ¿Puedo saltar? Ah, no, no está en la Jus Con cuidado, con cuidado A ver, ahí está Ah, con cuidado De no caerme Vamos Uh O sea, como yo voy a ir arriba Vale, supongo que por estos hongos A ver Uh Ah, no, esta está parada, ¿no? ¿Y qué es aquí esto? Que ahora, ¿no? Va a ver, ¿cómo subo yo al hongo? ¿Por aquí? Vale, probamos A ver, por aquí Vale, vale Tiene que ser por aquí Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Uy, no tengo ayudas A ver, con mucho cuidado Uy, uy, uy ¿Cómo no va a quedar esto? Pues he conseguido el último, ¿no? Dame, 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 dame Uh Ah, no, me falta otra Ah, ahí está, jupitas A ver, esta, esta, esta Ahí Wow, aquí estaba esto Bien Me iba a dar un duro Yo sin verlo Let's go, chicos O sea, por el último Porta No, altar Uy, se está abajo A ver Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Tengo que activarlo así Oh, qué guapo Que me deja volver Qué crack Wow, qué bien pensado está esto ¿Eh? Vamos Le he hecho muy bajo Le he hecho muy bajo Aquí me lo he jugado Corre Corre Ey, 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 ey Wow, me lo he hecho muy bajo Me lo he hecho muy bajo Vale Y he conseguido la última Lomba Espera La verdad La verdad Gracias, señor Pues venga, vamos a Vamos a ir Con este Lo sé, lo sé Ya voy, ya voy Bueno, a ver qué tal el casco, chicos Qué guapo Pues mira De decir que las encontraría mejor Fuera de cámara Que le he pensado Las hemos encontrado todas En Dentro de Las hemos encontrado todas Aquí Con vosotros, ¿eh? ¿Esto es en manantial? Tiene pinta, ¿eh? De manantial Bueno, por lo menos Se está relajando Eh, rechando Así que perfecto A ver Vamos Salta Salta Ahí está Señor Tengo todas No se lo cuentas Al emperador No se lo contó No se lo contó ¿Qué es esto? Qué misterio Señor Aquí las llené Todas De nada Mis hermanos Mis hermanos Y yo Te lo agradecemos Pues muchas gracias Oh, hermano Qué bonito ¿Abrir el casco? Bueno Eh, los ojos Un poco raros Pero bueno No está mal Tenemos todo el equipo De páramo Y a ver Os lo pongo esto, ¿vale? Por si queréis escucharlas O si no Pasarlo Todo rápido, ¿vale? Esto ya lo hemos escuchado Creo He tenido una reunión Un tanto extraña Sí, esta la hemos escuchado He estado pensando En el almuerzo No creo que sea tan imposible Solo necesito El dimensionador Que me ha prestado Un año y tres semanas De plazo Que ya está aprobado Y no volver a dormir El trabajo Empieza mañana ¿Dimensionador? Pero el dimensionador No lo había hecho Clank He cartografiado Mi primera dimensión No ha sido nada Del otro mundo Salvo por los colores Eran muy vivos Y había unas criaturas Una me ha parecido Un lombax Pero tenía las orejas Más pequeñas Un antifaz Y un bastón Estaba en medio De un atraco En fin Mucho lombax Antifaz y un bastón No me suena Ya está lista Mi segunda dimensión Esta no es tan colorida Como la primera Pero las criaturas Eran mucho más raras Sus cuerpos Estaban formados Por reliquias Pero si se rompían Seguían con vida Hostia Ha sido una locura Lamento no haberle pedido Más tiempo A Kayden Me gustaría estudiar Más esas dimensiones ¿Kayden es el robot O no? La tercera dimensión Estaba llena de Cubos Cubos muy listos No sabría qué más decir Salvo que debería dejar Dejar de hacer esto En cada dimensión Que visito Porque aún me quedan Casi infinitas Por delante Podría haber cartografiado 32 más En el tiempo Que llevo hablando Uff Chao Pues aquí ha encontrado Minecraft ¿Ve el tío? Lo bueno Es que el cartografiado Va de cine Lo malo Es que no es suficiente Porque Kayden Me ha pedido Que aligere No me ha dicho el motivo Pero parecía estresado Así que no he insistido Que aligere Como si fuera tan fácil Menos mal Que he dejado las grabaciones ¡Oh! Si estoy grabando Sé que dije Que iba a dejar De hacer estas grabaciones Pero siempre encuentro Un momentito Si es que soy un genio Dimensión 31x7 No es muy distinta De la mía Pero esas criaturas Una disparaba un arma Y no paraba De dar vueltas Sobre sí misma La otra estaba ahí Subida a su hombro Y comentándolo todo En vivo Me entraron muchas ganas De charlar con ellos Por fin He encontrado La manera de cartografiarlo Todo más rápido Puede que Kayden Me mate Pero mira En lugar de cargar Y apretar el gatillo Para usar el dimensionador Lo he convertido En un casco Que reacciona A comandos de voz Seguro que no se queja De los resultados Y si lo hace Me quejaré En las grabaciones ¡Oh! Puede ser que haya Otro dimensionador creado ¡Oh! Hay que encontrar este ¡Dimensión 242x8! ¡Júpitas! Me parece que es la dimensión Más adorable hasta la fecha ¿Cuántos planetas? Los habitantes están hechos De lán Bueno, dimensiones Y pueden fabricar cualquier cosa Había una agradable vocecilla Que me seguía a todas partes Ha sido increíble Y lo mejor es que Creo que estoy a punto De cartografiar La última dimensión ¡Oh! Perfecto Mañana voy a remolonear Una hora entera Echala que me encontraría Algo de las lombas No de los planetas ¡Cartografiado todas Y cada una de las dimensiones! ¡Uh! ¡Qué crack el tío! Estoy deseando ver Que cara pone Kayden Cuando le dé el mapa Y le diga que pienso Volver a todas esas dimensiones Muy pronto Todavía me queda Mucho por aprender ¡Uy! Y no se cansa El tío De las dimensiones Ya sé Porque Kayden Ha estado tan estresado Tenemos que ocultar A todos los lombas Que podamos ¿Cómo? Me da que mi labor De cartografiar Tenía como objetivo Encontrar la dimensión Perfecta Para ocultarnos Así que Eso Espero no haberla liado Así que los lombas Desaparejeron Por este tío Los ocultó Una otra dimensión Oh que crack A ver dónde Esta va a ser Mi última grabación Ay 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 Si estás escuchando Significa que no has conseguido Llegar a la nueva dimensión Con nosotros Y lo siento Pero dónde está la dimensión Es posible Para que todo el mundo Lo consiga Pero estáis repartidos Por demasiadas dimensiones Esto no es una despedida He dejado una copia De mi mapa dimensional En los archivos Y he indicado A dónde vamos Ojalá hubiera podido Dejar un dimensionador También No fastidies Los lombas Tenemos límites Espero que consigas Llegar hasta nosotros Y si lo haces Búscame Me llamo Max Y me encantaría Conocer tu historia Ah Quien estaba grabando Esto era un lombas Y ocultó a los demás En una dimensión Pero por lo que he entendido Ahí había más lombas Dispresados por dimensiones Que no puedo traer Y que por eso dejó Las grabaciones Para decirnos Dónde estaba Y que todos los lombas Estaban juntos Bueno, 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 bueno Hemos descubierto Algo súper genial Si vamos a los archivos Podemos encontrar el mapa Y así saber En qué dimensión Están los lombas Escondidos Qué gran Max Bueno, bueno chicos Hay que ir a Archivo ya Tengo que saltar esa Pero no sé cómo saltar Esa cosa tú Vamos Uy, cuidado Era por aquí, ¿no? Creo que sí A ver, munición Gracias Saltamos Si es que no llego No llego Ni con este salto Vamos Ahora, ahora Ay Madre mía Me ha salido Me ha salido Después de 80.000 Intentos No No Si yo estoy aquí Funcionan con un generador Helicoidal Si lo activamos Podremos entrar A por el generador Helicoidal Vamos Marchando Nos falta A ver, por aquí Salto Salto Uy Ay, 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 ay Adiós Ay, que me caigo Ay, que me caigo Ay, que me caigo Que me caigo Las naves No fastidies A ver Ah, no Hostia Dios 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 ¿Qué podemos De aquí? No, no, no No, no No, no Venga, venga Venga Aquí Aquí las naves Uy Espera Oye, ay, ay Ah, que por aquí Por aquí Afuera Toma ya Uoh Vamos Vamos Ahí está Oye, ay, ay ¿Pero entonces ¿Dónde sales? Ah, que son dos Hoy No, esta no Adiós Adiós Que más Que más Que más Que tengo para todos Los planos El mapa dimensional Centrémonos Mis disculpas De nada Uy, uy, uy ¿Qué has hecho esto? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué te has ido? Uy, no Pues nada Si no me permites Pumete A ver ¿Tú lo permites? Sí, qué amable El tío Uh Tú me sales Ahí Vamos Vamos Que hay que subir también El de esto A ver Vamos Hola Adiós Venga La nave No se enfrentan A mí las naves ¿Eh? ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? Oh, pues Ufía Perdón Perdón No se va a quedar plantas Adiós Ay Madre mía Ah, mira Si puedo ir aquí ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Wow, wow, wow Ah, que tengo que ir aquí arriba Ócima El generador se está poniendo en marcha Pero necesitan más potencia Ah, vale Ah, vale Que las naves no hace falta que las destruya Bueno, entonces ¿Cómo subo? Al dejado A ver, a ver Ah, por aquí, por aquí Vale, vale Cora Al hop Ay, que no hay Estoy, estoy Oh, munición Espera, espera, espera Que me ha dado toda la munición Me ha dado toda la munición Con las naves Vamos A los monjes Pues toma, monjala Está petrificado Vamos Lo siento Vamos No No tengo balas Vamos Vamos Pero, eh Pero, ¿por qué no le baja la vida? ¿Le baja un pixel de vida? Vamos 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 Dios Dios ¿Por qué te veo Fantas por los monjes? Uff Uff Somos muy Monjeles Vida, 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 vida Vida, vida Me mata, me mata, me mata Me mata Me mata Aparta Aparta, ha dicho Dios, Dios Que ha hecho batalla Pero, oh Gracias a Dios Vida, vida Y munición No Vamos Es que no, no puedo No puedo con los dos No No puedo con este ataque No, no, no No Vamos Te doy a ti No Me cago en todo Esta, esta Vamos Para elija de un rato, tú Vamos, venga, venga Vamos Hostia, no, no Cuidado, cuidado Dios No, no Esto, por favor, te lo suplico Ya está, esta Ah, esta, aquí está Uy ¡Hit, hombre! Oh, perfecto Y sigue Vamos No, no No tengo munición de nada Toma, nivel 2 Vamos 54 Toma, ya Uy Vale, vale He derrotado He derrotado uno Vamos Vamos, vamos Otro menos Esto es cuidado Que me hacen mucho daño No tengo No, ya está Para ver Más munición, por favor Gracias Y la otra ¿Dónde está? Uy, estas botas Me están dando la vida, eh Vamos Paralizado Uy Paralizado, por favor Y le disparo con Con el ejecutor Vamos Vamos Derrotado A ver, ahora Otra La siento Pero paralizado Y no tengo Esto va en esta Vamos No No Vamos Dejero Lo siento Ahí te quedas Voy a coger Vida Si no te importaba ¿Vale, señor? ¿Por qué no me dan Un rayo Un rayo Es un torno No ¿Pero quién te ha dicho Que te muevas? Ay, yay, yay, yay ¿Quién te ha dicho Que te muevas? Es asqueroso ¿Vamos? Derrotado Madre mía Lo que me ha costado Lo sé, lo sé Vaya capítulo Tú entre búsqueda Y combate Madre mía Madre mía Increíble, eh Vamos Espera, espera Ahora Menos mal Por favor Déjame ir A ver a los longbacks Aleluya Espera, espera, espera Que no me la creo jugar Por si acaso Cojo esto Y ahora Entramos A ver Balas Esto, venga Guau, chicos Que conoceremos A los longbacks Bien Esta escritura La conozco bien Seguro que los longbacks Construyeron esto Mi padre era el custodio del dimensionador ¿En serio? Del original, vamos Procuró que no cayese en malas manos Lo Siento, papá Caído en manos en nefarios Los echas De menos A los longbacks Cuesta echar de menos A alguien que no has conocido Pero Sí Supongo que sí Lo entiendo bien Quizá los encuentres algún día Primero vamos a intentar Construir el dimensionador ¿Podemos? Sí Pero la luna No puede hacerlo Se encuentra en la estación Que daró El lugar con más seguridad De la galaxia Vamos Pues entonces Pongámonos en marcha KT-74 Trachet Creo que Kit Es mi favorito Ah, sí, hombre Así me gusta Kit, entonces Kit El robot Uh, ¿qué pasa ahora? Coge el mapa Coge el mapa Ay No Más robots No Lo están destruyendo No El mapa Debemos irnos Debemos proteger Los archivos No hay tiempo Ha sido divertido Rachet ¿Cómo que no sé ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás tan triste tú? Ay, pobre Ay, madre mía Tú Mi robot Bueno, bueno Y parecía Pequeña cosa Pero no Es un Cacho Androide Increíble Bueno robot Perdón Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Cacho robot No quiero para mí Clang Tenemos un nuevo amigo De la familia Toma ya Júpitas Toma Toma Júpita Lo revienta Todos Yo creo Yo creo Estas armas Si es que no se deja Ni uno Ah, se deja Uno Ah, toma Toma ya Que crack Ay Que soy tu amigo Uy Te lo dije No soy una buena compañera Ah Ha sido intenso Pero También bastante increíble Tú no lo entiendes No estás a salvo conmigo Me diseñaron como un arma Para mantener la galaxia del emperador Asegurada Una noche de patrulla Detecté a un rebelde En la zona imperial Así que intenté Detenerlo Pero Eso Es para lo que fue construida Dañar Ah, sí que es un robot de nefarios Vine aquí para proteger al mundo de mí Y por eso no puedo acompañarte Bueno Al menos esta misión ha sido un éxito Sí Supongo que sí Y si no recuerdo mal Dijimos que si la misión salía medianamente Bien ¿Quieres que sigamos juntos? Es muy extraño Ratchet Me lo han dicho alguna vez ¿Equipo? Equipo Quizás Solo por esta vez Sí Lo intentaré Vale Que gran equipo los dos Guapos Ha sido un adjerto Venir a esta misión secundaria Bueno Y esta misión que es opcional Hemos conocido El pasado de los Lombags Y el por qué desaparecieron Y ya sabemos la respuesta Mi padre Era el guardián del dimensionador Y los protegió a todos O a casi todos Madre mía Mi padre Que gran Lombags Y bueno Hemos descubierto el mapa De Bueno Donde están escondidos los Lombags Solo hace falta que construyamos el dimensionador Y después iremos a ver a mi padre Y a todos los Lombags Bueno señor Ajurcon ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Madre mía Increíble ¿Ves que sale un nuevo? Ah jupitas A ver Uh Vamos a mejorar A ver a ver ¿Qué puedo mejorar? Mejorar 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 Venga chicos Vamos a mejorarlo todo Venga Lo mejoramos todos Venga venga Da igual que no sea nivel 5 chicos Yo las mejoro a tope Venga Así harán más daño Porque estoy viendo Que se me está complicando la cosa Y bueno Mirad Y aún me sobran 40 de rayita Los reservaré Por si quiero comprarme Alguna de estas ¿Vale? Así bueno chicos Después de descubrir el pasado de los Lombags Y de conocer a Gary Bueno ¿Qué te cuentas? Marcho Muchas gracias Es un crack el tío Pues bueno Después de despedirnos de Gary chicos Yremos al fin de Planeta Que ahí es donde tenemos que ir Con Rivet creo Así que bueno A ver qué aventura nos espera Y a ver si conseguimos ya el dimensionador Para ver a los Lombags chicos Así que bueno Ya sabéis que podéis apoyar mucho este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para hacer cuando vídeo Compartidlo con vuestros amigos y amigas Y ya sabéis que aquí debajo En la descripción Tenéis mis otras razones para decirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Que es importante Y nos vemos chicos Adiós Y ya estáis